Bueno, bienvenidos al vlog número 2. Hoy no tengo clases, pero sí hay que ir al trabajo. Vamos a echarle unos sueñitos. Ahora una caminata hasta el primer anillo. Y llegamos a la U. Y el amor ya se siente. Trabajar en la U es como estar en el paraíso. Aunque ya va a ser una hora que se fue el internet. Por suerte los ingenieros de la Gabriel desarrollaron un juego que funciona sin internet. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Bueno, llegó la hora de la salida. Hay que ir a la salida.